Este lunes un matrimonio de San Pedro en Buenos Aires, Argentina, generó polémica a nivel nacional luego de que hicieran pública la denuncia en contra de un adolescente que abusó de su niña de 12 años durante un campamento escolar. De acuerdo con el liberal, la menor de 12 años fue atacada sexualmente por el joven que se encargaba del cuidado de ella y otras 10 menores durante este campamento escolar realizado hace un par de semanas. El padre de la menor cuya identidad fue protegida por la ley, señaló a la crónica que este adolescente de 16 años identificado como Marcelo se acercó a la menor, la manoseó y después abusó de ella al interior de una carpa durante la noche. Mi hija fue con la escuadra Amistad y todos los años va de campamento a San Pedro, en ese viaje, uno de los coordinadores, de nombre Marcelo, entró en la carpa en la que estaba mi hija, junto con otras chicas, la manoseó, se masturbó y eyaculó sobre ella para luego hacerle daño y después irse. De acuerdo con la crónica, la menor asiste al Colegio María Auxiliadora de la Boca, una de las escuelas religiosas más famosas de la localidad, hecho por el que esta situación levantó polémica. Los padres de la menor señalaron que después del campamento escolar, ella tenía otra actitud, pero tardó varios días para contarles lo sucedido por vergüenza o temor. Una vez que supieron la verdad de los hechos, la pequeña fue llevada al hospital Gutiérrez donde la revisaron un par de médicos quienes confirmaron el abuso. Por ahora los padres de la menor buscan que el joven señalado de su versión de los hechos antes de que la denuncia sea efectiva, pues de no aparecer, las autoridades de San Pedro guirarán una orden de aprehensión con él por desacato de justicia y abuso sexual infantil. Hasta el momento, el adolescente se encuentra profugo, en caso de ser encontrado culpable, podría pagar una condena de hasta 10 años en prisión. Con información del Liberal, la crónica y 0223 fotos del Liberal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!